Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la clase de Ingeniería de Software. Continuamos con una serie de videos en el cual estamos hablando del Team Software Process, de un proceso para desarrollo basado en equipos. En el video anterior habíamos quedado de que nos interesan los equipos que están de este lado de aquí. Nos interesan los equipos que se autogestionan. Habíamos definido esa condición, esa característica, porque habíamos establecido que los procesos que tienen que ver con el desarrollo de software, con actividades intelectuales, trabajadores del conocimiento, como somos los ingenieros de software, pues tienen características especiales. Y por eso, este modelo, no el tradicional, sino este nuevo modelo, es el que nos interesa. También recalcar que tener un equipo de desarrollo no es como nos tocó ahorita, muchachos, nos tenemos que dar este proyecto, son de a tres, reunámonos, y bueno, cada uno miremos qué hacemos, sino que la idea es no solamente tener un producto de calidad, sino que nuestro objetivo es que ustedes aprendan a aplicar un proceso de desarrollo de software. ¿Qué es un equipo autodirigido? Hombre, que tiene sentido de pertenencia. Afortunadamente muchos de ustedes tienen proyectos muy interesantes, incluso pueden estar pensando en tener empresa, entonces tienen sentido de pertenencia al equipo, no están ahí porque les tocó, espero que no. Y me digan, no, es que me tocó, no había nadie más, y somos los únicos tres que están sin equipo. Y si eso es así, pues hay que crear sentido de pertenencia. Es decir, queremos estar en este equipo. Estamos comprometidos con cumplir los objetivos que el equipo haya definido. Eso es fundamental, el equipo tiene que tener objetivos claros. Hagamos una analogía con los equipos de fútbol, por ejemplo. Si yo estoy en un equipo de fútbol, y hay alguien que quiere ser campeón de la liga, pero la verdad es que los otros 20 del equipo lo que quieren es no descender, no pasar al descenso, pues si los objetivos son diferentes, el que quiere estar en la liga va a estar en el lugar equivocado. Deben haber unos objetivos claros, y todos deben estar de acuerdo con esos objetivos. Por ejemplo, si el objetivo de alguno es, no, a mí esta materia, con tal de que me queden tres, pero hay alguien que diga, no, a mí no me importa la materia, si hay que ganarla, no me importa la materia, pero a mí no me importa la nota, lo que quiero es aprender ingeniería de software, lo que quiero es aprender procesos, lo que quiero es aprender, cuando salga, tenga la capacidad de planear un proyecto de desarrollo, tenga la capacidad de estar en equipos autodirigidos, de incorporarme en ese tipo de equipos, etcétera, etcétera, pues esos son objetivos muy diferentes y tienen que estar claros. No es lo mismo que querer sacar un tres, y no importa lo que venga, a comprometerse y querer aprender, porque eso va a involucrar responsabilidades mayores. La idea es que, muchachos, les vamos a explicar un proceso, apropiense de ese proceso, síganlo al pie de la letra, sigan el plan, utilicen las herramientas que tenemos, los formatos definidos, porque esta es la oportunidad de aprender a desarrollar un proyecto siguiendo un proceso. Entonces tenemos que tener habilidad para elaborar y para hacer el seguimiento a los planes. No solamente hacer un plan y olvidarlo hasta el final de semestre, sino hacer un plan y hacerle seguimiento. Generalmente, como han visto estos videos introductorios a TSP, son videos introductorios, tienen que ver mucho con incentivar, como con animar, lo que significa trabajar en grupos. Entonces, por eso decimos que un equipo de TSP significa, es un equipo para personas que trabajan juntas, para alcanzar los objetivos, es un proceso donde se necesita que planeemos lo que queremos hacer y es un proyecto donde tenemos que estar constantemente siguiendo la evolución del proyecto. es decir, si aquí tenemos tiempo y aquí tenemos, digamos, el tamaño de, alguna medida del tamaño del proyecto que queremos y aquí tenemos, digamos, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, etcétera, hasta la semana N y que habíamos planeado de alguna manera hacer una evolución de manera que en la semana N ya tuviéramos el 100% del proyecto que deseamos desarrollar, en nuestra planeación estemos conscientes de que eso es lo que queremos hacer y que, llegado el caso que cuando, digamos que esto es lo planeado, pero cuando ya arranco con lo real, con lo que es real, y empiezo a ver que esto pasa, pues tomar las decisiones correctas para ir acercándonos un poco al plan y que finalmente logremos llegar o que si para un plan alternativo llegamos aquí, entendamos el por qué no logramos el objetivo y llegamos a una medida menor de lo que esperábamos para poder cumplir o para poder que la próxima vez hayamos aprendido de la experiencia y podamos tomar otro tipo de decisiones. importantísimo, todos, lo importante aquí es que todos tienen o van a tener un rol particular, va a haber un rol generalmente que es una palabra que no sé si suena todavía y que no es correcta, imparitable, y es el rol de desarrollador. Todos tienen que desarrollarlo, que quede claro, todos al final del proyecto tienen que dar un informe de qué fue lo que desarrollaron, cada uno lo debe hacer. Ahora, otra cosa es que hay una serie de actividades, que son actividades, las que hemos llamado actividades sombrillas, donde cada uno tiene un rol particular, entonces este sí será el responsable de un rol particular en la parte de gestión del proyecto. La idea también es que hagamos productos buenos, no cualquier cosa, sino que hagamos productos de calidad y que tengamos algunas responsabilidades asignadas. Entonces, en TSP van a haber actividades individuales que ya tienen que ver, miren que esto es mucho de actividades sombrillas, planear y registrar la información, ya lo hemos vivido con PSP, hay que estar registrando tiempos y errores, pues eso es un compromiso que tenemos que hacer. Hacer productos de calidad y hacer revisiones del producto, probarlo, de manera que saquemos productos de buena calidad. Y en el equipo, pues tenemos que trabajar, esto es una planeación individual, pero aquí tenemos que hacer una planeación grupal de todo lo que queremos hacer y también hacer inspecciones, ya no revisiones, sino inspecciones para encontrar defectos. Mire que a nivel individual vamos a hacer revisiones, pero a nivel grupal vamos a hacer inspecciones, ya miraremos qué significa eso. En términos generales, ¿cuáles son las etapas que tiene TSP? Esas las veremos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.